¡Ayuda! ¡Piénsalo! ¡Qué ardida empresa tramas! ¿A dónde va tu pensamiento? Quiero saber si vas a ayudar a mi mano al fara al muerto. Pero es que piensas darle sepultura, sabiendo que sea públicamente prohibido. ¡Es mi hermano! Y también el tuyo, aunque tú no lo quieras. Cuando me prendan, nadie podrá llamarme traidora. ¡Ay, reflexiona, hermana! ¡Piensa! ¡Nuestro padre! ¡Cómo murió! Aborrecido, deshonrado, después de cegarse él mismo a sus ojos, enfrentado a las faltas que él mismo tuvo que descubrir. Yo, con todo, pido a los que yacen bajo tierra su perdón. Pues que obro forzada, pero pienso obedecer a las autoridades. Esforzarse en no obrar, como todos, carece de sentido totalmente. Aunque ahora quisieras ayudarme, ya no te lo pediría. Tu ayuda no sería de mi agrado. En fin. Yo me voy a enterrar a mi hermano. Y en habiendo yo así obrado bien, que venga la muerte. Amiga, yaceré con él, con un amigo, convicta de un delito piadoso. En cuanto a ti. Si es lo que crees, ¡deshonra lo que los dioses honran!